Hola a todos, soy Elena de la empresa UMAC. Somos una empresa de tratamiento de agua y con 26 años de experiencia en la industrial de tratamiento de agua y 14 años de experiencia exportadora. Podemos proporcionarle un servicio de ventanilla única. Y aquí es nuestra oficina y nuestra oficina está ubicada en la ciudad de Shijiazhuang de la provincia de Hebe. Y ahora le mostraré a nuestra oficina. Es un gran honor invitado a nuestra exposición Aquatech Shanghai. Y esta es la vista general de nuestro puesto. Y preparamos muchas muestras para ti. Si está interesado, bienvenido a nuestro puesto, el número 6.1H237. En el día 6 de junio a las 6 y 5 por la tarde, tendremos una conferencia de lanzamiento de productos nuevos. En el salón C, número 6.1H, bienvenido a nuestro puesto. Muchas gracias. El tiempo sobre Aquatech Shanghai 2023 en el día 5 al 7 de junio. Bienvenido a nuestro producto y ver nuestros productos. Y si no tienes tiempo libre, puedes contactarnos a los siguientes datos e informaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.